Voy a saltarte los piños ¿Cómo te acerques a mí? Deja ese plan, te pijo en que estás Es hora de aterrizar El colocón de cariño Que a sobredosis de amor Nos dimos hoy, empieza a bajar Tan rápido que mi huella dejará La madrugada va mojándome los labios Con el azúcar perfumado de la luz Quédeme La madrugada tú Y la magia de la radio Son puro bársamo Tengamos la noche en paz ¿Cómo has podido decirme Que esto no puede durar? La intensidad del fuego no da En proporción inversa la luz que da La madrugada va mojándome los labios Con el azúcar perfumado de la luz Bésame la madrugada tú Y la magia de la radio Son puro bársamo Tengamos la noche en paz La madrugada va mojándome los labios Con el azúcar perfumado de la luz Con el azúcar perfumado de la luz Quédeme la madrugada tú Y la magia de la radio Son puro bársamo Vengamos la noche en paz Vengamos la noche en paz